Norris admite oportunidades perdidas por demasiados errores. Lando Norris dice que está decidido a aprovechar el parón veraniego de la Fórmula 1 para corregir las debilidades y los errores que cree que le han costado caro en las últimas carreras. A pesar de su buen inicio de temporada, que incluyó su primera victoria en Miami, el piloto de McLaren ha tenido problemas para convertir su ritmo y su rendimiento en clasificación en victorias constantes en carrera. Norris ha salido desde la primera posición de la parrilla en cuatro ocasiones desde su triunfo en el Gran Premio de Miami, pero solo ha conseguido terminar segundo en todas ellas. El británico es actualmente segundo en el campeonato de pilotos, a 78 puntos del líder Max Verstappen. Hablando con franqueza sobre su rendimiento, Norris admitió que necesita mejorar varias áreas de su conducción si quiere desafiar a su rival de Red Bull por el título. Tengo que trabajar en mí mismo y trabajar en algunas cosas primero, dijo. Siento que he tenido el coche y que tengo lo que necesito a mi alrededor, pero probablemente he cometido demasiados errores en el último mes. He perdido oportunidades, así que creo que me gustaría hacerlo. Un área de especial atención para el piloto de 24 años son sus salidas en carrera. El piloto de McLaren, que no ha podido liderar la carrera desde la pole ni completar la primera vuelta en cabeza en varias ocasiones, ha dejado claro que debe mejorar sus lanzamientos desde la línea de salida y mantener su impulso. Son mis salidas, dijo. Solo un poco de toma de decisiones, aquí y allá. Son pequeñas cosas que han tenido grandes, grandes consecuencias. Muchas cosas ahora en la Fórmula 1, una pequeña diferencia tendrá una gran consecuencia porque está tan cerca. Con las vacaciones de verano proporcionando un bienvenido respiro del intenso calendario de F1, Norris planea utilizar el tiempo para analizar su rendimiento e identificar áreas de mejora. Pero lo sé y sé que tengo que trabajar en mis cosas y mantenerme concentrado, así que para eso utilizaré este parón veraniego, tanto para desconectar como para revisar muchas cosas y asegurarme de que vuelvo más fuerte. Lando Norris cuenta lo que pasó en la crucial reunión con los jefes de McLaren tras el GP de Hungría. McLaren protagonizó algunos titulares no deseados en el Gran Premio de Hungría del mes pasado, cuando ordenó a Lando Norris que cediera la victoria a Óscar Piastri. Fue una de las noticias más sonadas de la primera mitad de la temporada 2024. A ojos del equipo, Piastri merecía la victoria. Había adelantado al pole-seater Norris con un movimiento agresivo pero limpio en la primera curva y controló la carrera a partir de ahí. Los dos coches rodaban 1-2, pero el tercer clasificado, Lewis Hamilton, seguía siendo un factor a tener en cuenta. Cuando Hamilton entró en boxes, McLaren optó por poner a Norris primero, alterando el orden normal. Esto se debió a que querían protegerse de cualquier amenaza de un undercut por detrás. Pero como era de esperar, dado que Norris tenía la ventaja de la goma fresca, Piastri se quedó por detrás de su compañero de equipo cuando éste entró en boxes. Entonces llegaron las instrucciones desde el muro de boxes. Norris protestó al principio, exigiendo que Piastri se acercara a él antes de pasar. También indicó que estaba pensando en el campeonato. Es el más inmediato perseguidor de Max Verstappen. E incluso obligó al equipo a realizar una comprobación por radio tras quedarse en silencio. Finalmente frenó en la recta de boxes para dejar pasar a Piastri. Lando Norris dice que McLaren resolvió muy rápido el problema de Hungría Norris, sacrificó voluntariamente siete puntos al aceptar las órdenes de equipo. Necesitaba maximizar su cuenta si quería tener alguna oportunidad de presionar a Verstappen. McLaren, por su parte, temía claramente que el inglés estuviera a punto de alterar la armonía en el equipo. El ingeniero de carrera Will Joseph sonaba cada vez más nervioso por radio. Norris compartió detalles de las conversaciones que tuvieron lugar después. Además de su dirección, participaron Andrea Estela, director del equipo, y Zach Brown, director ejecutivo de McLaren Racing. Dice que todas las partes salieron de la reunión muy rápido en la misma página. Se mostró confiado en que no se repetiría en el futuro. La gente lo convirtió en algo mucho más grande, pero no. Fue una conversación mucho más rápida entre Andrea y yo. Dijo, quiero decir personas diferentes, pero Zach, yo, ese tipo de cosas, mi gestión. Pero no nos llevó días. Fue una conversación bastante sencilla y se entendió por ambas partes. Lando Norris dice que olvidó algo vital sobre Oscar Piastri en las negociaciones del contrato con McLaren. El experto en F1 Peter Windsor criticó las decisiones de Norris tras el GP de Bélgica, cuando otra mala. Salida le costó una oportunidad de victoria. Windsor dice que Norris necesita salir de Mónaco y mudarse cerca de la fábrica de McLaren en Woking como parte de un cambio en su mentalidad. El piloto de 24 años es uno de los nueve pilotos de F1 que residen actualmente en el Principado. Hamilton y Verstappen, las dos figuras más laureadas de la parrilla, también están en ese número. Windsor también considera que Norris cometió un error crucial en las conversaciones contractuales con McLaren. Comprometió su futuro a largo plazo con el equipo en invierno. Ahora le han dicho que debería haber exigido ser el número uno por delante de Piastri y haber amenazado con marcharse si el equipo no aceptaba. Así se habrían evitado los sucesos de Hungría. ¿Por qué Lando Norris cree que no tiene lo que hay que tener para ganar un título de F1 ahora mismo? Lando Norris llega al parón veraniego a 78 puntos de Max Verstappen. Es muy poco probable que gane el campeonato de 2024 desde aquí. Kimi Raikkonen remontó un margen similar en 2007, en relación con el sistema de puntuación, pero eso se destaca como una hazaña extraordinaria. Norris necesitaría ganar 7,8 puntos por carrera solo para igualar al piloto de Red Bull. Eso significa que, aunque ganara todos los grandes premios de aquí a final de temporada, Verstappen podría hacerse con el título terminando segundo en cada una de ellas. Vuelta rápida de pendiente. Como tal, la batalla de constructores es probable que sea una historia más grande de Zambord en adelante. Con Norris y Oscar Piastri puntuando constantemente, McLaren ha reducido la distancia con Red Bull a 42 puntos. Si Sergio Pérez no mejora considerablemente, es solo cuestión de tiempo que los de Woking tomen la delantera. Verstappen hizo gran parte del daño en la clasificación de pilotos en las primeras rondas. Ganó cuatro de las cinco primeras carreras y cinco de las siete primeras. Pero las oportunidades perdidas han plagado a Norris desde entonces. Si las hubiera aprovechado, tendría posibilidades reales tras el parón. Lando Norris dice que está cometiendo demasiados errores. Para ganar el campeonato, Norris ofreció una evaluación sorprendentemente honesta de sus limitaciones. No cree que esté preparado para competir por el título. El británico logró la primera victoria de su carrera en Miami en mayo y ya ha acumulado 21 podios, además de tres poles. Solo Verstappen, nueve, puede superar su racha de ocho podios este año. Sin embargo, Norris cree que necesita eliminar los errores de su pilotaje para destronar al holandés. Reconoce las áreas clave que debe abordar antes de que pueda dar a McLaren su primer campeonato de pilotos desde Lewis Hamilton en 2008. Voy a ver el tema de hoy, pues la violencia de nuevo elección sepana sobre el patriotismo. Interpretado, en 2020, voy a hacer un argentino.